Se activaron los anormales Estamos esperando que uno se respale Al que se tire no respale y dale Llego divido y que se respale Se activaron los anormales Estamos esperando que uno se respale Al que se tire no respale y dale Suena lo yankee Se activaron mis tropas La corta majestuosa Con la corta culposa Activa él en la disco con el R.A. 1, 2, 3, R.A. El tiempo es testigo que yo si del maquí Firmense a cabo en los miedos Como el cambio a mi uno se describe Canta la taurumete en el marco de mi calibre La leona se pone esponjosa Para no descargarme la zona Cacha a cancha le voy a penetrar 1, 2, 3, R.A. Se activaron los anormales, vamos esperando que uno se respale, al que se tire no respare y dale, ya yo ni miro y que no se respale. Se activaron los anormales, vamos esperando que uno se respale, al que se tire no respare y dale, suena lo yankee y que no se respale. Canto no sabe como yo, ninguno, como, con mi tu bro, ninguno, que te cancibe con mi flow, ninguno, como, que no te cancibe ninguno, porque la canta está cancibada, la canta está cancibada, su jeje está cancibada y no la tengo a pagar, cuenta uno, dos y te voy a secuestrar, uno, dos, tres, mira. No hablas de aquí, no la de a la y de a ti, no la coge de aquí, no se abra con mi night, resiste a loindung, que no se respale, ya yo ni miro y que no se respale.